Córdoba es una ciudad y municipio español en Andalucía, capital de la provincia homónima, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Tiene más de 325.000 habitantes, es la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía, tras Sevilla y Málaga, y la duodécima de España. Actualmente es una ciudad de tamaño medio, en cuyo casco antiguo aún podemos contemplar edificaciones con elementos arquitectónicos de cuando Córdoba fue la capital de la Hispania ulterior, en tiempos de la República Romana, o de la provincia bética durante el Imperio Romano, y del Califato de Córdoba durante la época musulmana, cuyos dirigentes gobernaron gran parte de la península ibérica. Córdoba habría sido, a finales del primer milenio, la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo. La sinagoga de Córdoba es un templo judío localizado en la judería de la ciudad. Construido al estilo mudéjar, es la única sinagoga existente en Andalucía, y una de las tres que se conservan en España de esa época, junto a la sinagoga del tránsito y la de Santa María la Blanca de la ciudad de Toledo. Consta de un patio al que se accede desde la calle, y que da paso a un vestíbulo seguido de la sala de oración. Del lado oriental del vestíbulo arranca la escalera, que lleva hasta la galería para las mujeres. Dicha galería se conecta con la sala de oración, mediante tres balcones decorados con arquillos polilobulados. La decoración en yeso con motivos mudéjares se ha perdido hasta unos dos metros de altura, dejando a la vista el ladrillo de su fábrica. El 24 de enero de 1885 fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Forma parte del Centro Histórico de Córdoba, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. En el año 2017 recibió 618.000 visitas, siendo el segundo monumento más visitado de la ciudad. Este templo fue construido en el año 1315, 5075 del calendario judío, por el Alarife Isaac Moed, según reza la inscripción fundacional que se conserva en el interior. Santuario en miniatura, y morada del testimonio que terminó Isaac Moed, hijo del señor Efraín Madowa, el año 75. Así mismo, vuélvete, oh Dios, y apresúrate a reconstruir Jerusalén. Después de la expulsión de los judíos, en 1492, el edificio se transformó en Hospital de Hidrófobos de Santa Quiteria. Más tarde, en 1588, se usó como ermita de San Crispín y San Crispiniano, patronos del gremio de los zapateros, y en el siglo XIX se empezó a usar como escuela de párvulos. En 1888, al realizarse unas reparaciones en el edificio, Rafael Romero Barros, padre del pintor cordobés Julio Romero de Torres, descubrió restos de escritura hebrea. Ha tenido varias fases de restauración, la del arquitecto Félix Hernández en 1928, otras en 1977, reabriéndose el edificio en 1985, con motivo de la celebración del 850 aniversario del nacimiento de Maimonides. En diciembre de 2017, fue cerrada al público, para una nueva restauración, que arregló los problemas de humedad, ventanas nuevas para mayor iluminación y ventilación, y limpieza de la yesería. Se ha reabierto al público recientemente, el 30 de octubre de 2018. ¡Suscríbete al canal! Córdoba es la ciudad de las tres culturas. Vivió una época esplendorosa, cuando tres pueblos, cristiano, judío y musulmán, con sus religiones correspondientes, coexistían, aunque no pacíficamente, ya que fueron periódicas las expediciones de castigo de los emires y califas hacia los arrabales, donde se situaba la población no musulmana. En la calle de los judíos, se encuentra una estatua en bronce, dedicada a Maimonides, el gran filósofo y médico judío cordobés, cuya familia fue obligada a convertirse al islán. Al final, él mismo tuvo que abandonar la ciudad durante la persecución al mohade. La judería de Córdoba es una zona de la ciudad, en la que vivieron los judíos entre los siglos XIII al XV. Anteriormente, durante la invasión musulmana, los judíos habían quedado expulsados extramuros, fundamentalmente en la zona hoy situada entre los jardines de la Merced y la iglesia de Santa Marina. Esta zona sufrió racias periódicas, hasta ser finalmente aniquilada en 1148, durante la ocupación al mohade, aunque ya previamente gran parte de la población judía había emigrado hacia los reinos cristianos. Tras recuperar Fernando III la ciudad durante la conquista de Córdoba en 1236, volvieron los judíos a establecerse en ella, fundando la sinagoga y asentándose en los alrededores de la misma, entre la calle del Arquillo y el Palacio Episcopal. Es una de las zonas más visitadas por los turistas, ya que además de la Mezquita Catedral, en ella se pueden ver monumentos como la sinagoga, el Zoco Municipal o el Musoto Urino, entre otros. La Capilla de San Bartolomé es una antigua capilla del Hospital del Cardenal Salazar, actual Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Es un templo datado entre 1399 y 1410, de estilo mudéjar, como consecuencia de la repoblación de la zona del Alcázar Viejo tras la revuelta antijudía de 1391. Fundada como parroquia para la nueva colación del mismo nombre, mantuvo sus funciones hasta el siglo XVII. La capilla de planta basilical, de nave única, cubierta con bóveda de crucería, nunca llegó a terminarse, posiblemente por falta de presupuesto. En la capilla están enterrados diversos miembros eclesiásticos pertenecientes a la Mezquita Catedral. En una de las pinturas murales está representada Santa Victoria, patrona de la ciudad, junto a Sanacisclo, con la palma del martirio y ropajes anacrónicos. En las cheserías encontramos diversos atauriques, con escritura cúfica y nasjí, además del escudo de la orden de la banda. El triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente es uno de los muchos triunfos existentes en Córdoba, dedicados al arcángel San Rafael, ángel custodio de la ciudad, El Cabildo encargó su construcción en 1736 a Domingo Scroix, pintor, y a Simón Martínez, escultor. Su diseño fue aprobado, pero sólo se hizo la excavación de los cimientos. En 1756 se reiniciaron las obras, dirigidas por Miguel Verdiguier, que realizó modificaciones en el proyecto. Las obras se paralizaron seis años más tarde, cuando murió don Pascual, obispo de Córdoba, que había impulsado el proyecto, terminándose finalmente en 1781. Sobre una base de mármol negro se erige el conjunto escultórico, con una altura superior a los 27 metros. La Puerta del Puente es una de las tres únicas puertas que se conservan en la ciudad, junto a la Puerta de Almodóvar y la de Sevilla. En época romana unía la ciudad con el Puente Romano y la vía Augusta. Desde 1931, conjuntamente con el Puente Romano y la Torre de la Calahorra, está declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento. Fue comenzada a construir por Francisco de Montalbán, aunque poco tiempo después, en 1571, es Hernán Ruiz III quien se hizo cargo de la obra. En 1912, la zona en la que se ubicaba la puerta fue despojada de sus murallas y en 1928 se reconstruyó a modo de puerta conmemorativa. Los 11 molinos situados a lo largo del cauce del río Guadalquivir, a su paso por Córdoba, fueron declarados Patrimonio Histórico Andaluz el 30 de junio de 2009. Único puente con que contó la ciudad en 20 siglos. Fue construido a principios del siglo I, en la época de la dominación romana de Córdoba. Tiene 16 arcos, anteriormente 17, 331 metros de longitud. Al sur está la torre defensiva de la Calahorra y al norte la puerta del puente. En el centro del puente se encuentra un triunfo de San Rafael, que data de 1651, obra del escultor Bernabé Gómez del Río. En 1651 fue incorporado al puente romano en su peritil para bendecir a todos aquellos visitantes que salían y entraban por la puerta del puente. Este es otro molino hidráulico situado en el Guadalquivir. Se dedicó como todos a la molienda de harina para cubrir las necesidades del ejército. En la década de los 60 del siglo XX se utilizó su planta baja como pequeño astillero. La torre de la Calahorra es una fortaleza de origen islámico, concebida como entrada y protección del puente romano de Córdoba. Fue reformada por orden de Enrique II de Trastamara para defenderse de su hermano Pedro I de Castilla. En el interior se ha instalado el Museo Audiovisual Vivo de Al-Ándalus. La torre de la Calahorra